Yo veo, yo veo, yo me veo con Feria, de L'Oreal. Feria, una nueva tecnología para un color brillante, vibrante, multifacético. Eso es color puro. Nuevo tratamiento protector con filtro UV, color intenso y dobles reflejos. Y no maltrata mi cabello. Yo me veo con Feria, de L'Oreal. Y yo lo veo.